¿Alguna vez has oído hablar de la antigua profecía que involucra novillas rojas y su papel en allanar el camino para una ceremonia sagrada? Imagina cinco novillas rojas impecables, transportadas desde Texas hasta Israel, provocando discusiones sobre la reconstrucción de un templo que no se veía desde hace casi dos milenios. Pero, ¿cuál es exactamente la importancia de estas novillas rojas y por qué están causando tanto revuelo? Únete a nosotros mientras profundizamos en este fascinante tema, explorando sus implicaciones históricas, religiosas y geopolíticas. ¿Cuál es la antigua profecía que rodea a las novillas rojas y por qué es significativa? ¿Cómo juegan estas novillas rojas un papel en la reconstrucción de un templo en Israel? ¿Cuáles son las interpretaciones divergentes de esta profecía entre las comunidades religiosas? Antes de comenzar, asegurémonos de que estés completamente involucrado con nuestro contenido. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, nunca te perderás nuestros últimos videos. Pero espera, hay más. Si eres alguien que disfruta explorando temas intrigantes y participando en discusiones en tiempo real, tenemos una oportunidad emocionante para ti. Actualmente tenemos 20 lugares disponibles en nuestro exclusivo canal de Telegram. Aquí puedes conectarte con personas afines que comparten tu curiosidad y pasión por explorar el mundo. El transporte de cinco novillas rojas impecables desde Texas hasta Israel el 16 de septiembre de 2022 marcó un momento crucial en contextos religiosos e históricos. Estas novillas rojas tienen una gran importancia, ya que significan un paso crucial hacia una ceremonia de purificación que no se ha llevado a cabo durante casi dos milenios. Esta ceremonia, como se detalla en el capítulo 19 del libro de los números, implica la utilización de las cenizas de estas novillas rojas para purificar a los sacerdotes, el templo y sus instrumentos sagrados. Entender la importancia de estas novillas rojas nos obliga a adentrarnos en la historia, especialmente en la era posterior a la destrucción del último templo por parte de los antiguos romanos. Esta destrucción sentó las bases para la eventual reconstrucción del templo, como se profetizó en las escrituras. Según los textos religiosos, la reconstrucción del templo requiere el sacrificio de una novilla roja sin mancha, que nunca haya estado bajo yugo. Esta creencia no se limita a los círculos religiosos, sino que también resuena dentro de paisajes geopolíticos más amplios. La llegada de estas novillas rojas a Israel encendió discusiones y especulaciones sobre el cumplimiento de antiguas profecías y la posible reconstrucción del templo. Este evento tiene profundas implicaciones para las comunidades religiosas en todo el mundo, especialmente para los judíos y cristianos, que lo ven como un hito significativo hacia el inicio de una nueva era. Además, el simbolismo detrás de las novillas rojas se extiende más allá de los ámbitos religiosos, influyendo en la dinámica geopolítica. La preparación para la ceremonia de purificación en medio de la presencia de sitios islámicos venerados, como la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, subraya las complejidades y sensibilidades que rodean la ubicación del templo. La llegada de estas novillas rojas a Israel jugó un papel crucial en el conflicto del 7 de octubre, comúnmente conocido como la masacre del 7 de octubre, que desencadenó un conflicto más amplio. En un giro curioso, un portavoz de Hamas atribuyó la culpa a los judíos por introducir vacas rojas en Tierra Santa. A pesar de la agitación, la preparación para la ceremonia de la novilla roja continúa sin cesar. El altar designado espera la ceremonia y algunos defensores afirman que debe ocurrir en el Monte de los Olivos, frente al sitio histórico del templo. Sin embargo, esta ambición se cruza con la presencia de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, sitios islámicos venerados que actualmente ocupan el espacio donde se proyecta el tercer templo. Históricamente, el sacrificio ritual de novillas rojas tiene una gran importancia religiosa, con nueve casos registrados antes de la destrucción del segundo templo en el año 70 de Pint de Cristo. Según el renombrado erudito judío Maimonides, se cree que el próximo sacrificio de una novilla roja anunciará la llegada del Mesías. Sin embargo, existen interpretaciones divergentes de esta profecía, tanto dentro de las comunidades judías como cristianas, lo que lleva a perspectivas variadas sobre la identidad y naturaleza de la figura mesiánica anticipada. Para los creyentes judíos, el Mesías representa un Salvador futuro que cumplirá profecías, restaurará a Israel y traerá una era de paz y prosperidad. En contraste, muchos cristianos asocian al Mesías con la persona de Jesucristo, considerando su primera venida como el cumplimiento de antiguas profecías y anticipando su segunda venida para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. A pesar de la anticipación que rodea la profecía de la novilla roja y la posible reconstrucción del templo, pasajes bíblicos de advertencia instan a no anticiparse prematuramente. Estos pasajes enfatizan la importancia de la vigilancia y el discernimiento, instando a los creyentes a permanecer alerta contra la decepción y las interpretaciones falsas. La perspectiva de un templo reconstruido y la reanudación de los rituales asociados, sin duda, despierta fervientes creencias entre las comunidades religiosas. Sin embargo, en medio de las diversas interpretaciones teológicas que rodean estos eventos, es crucial ejercer el discernimiento y el pensamiento crítico. Las complejidades de las narrativas religiosas, junto con su intersección con la geopolítica contemporánea, destacan la necesidad de una consideración y reflexión cuidadosas. Si bien algunos pueden percibir la llegada de las novillas rojas y los preparativos para la ceremonia del templo como presagios de eventos escatológicos, es esencial abordar estos desarrollos con cautela. En lugar de apresurar el cumplimiento de profecías, estos acontecimientos subrayan la intrincada interacción entre las creencias religiosas, las narrativas históricas y las realidades geopolíticas. En medio de los desarrollos que rodean la profecía de la novilla roja y la anticipada reconstrucción del templo, el Instituto del Templo emerge como una figura central, trabajando incansablemente hacia este ambicioso objetivo. Con un compromiso firme de fomentar la unidad y la paz a través de la adoración divina, el Instituto encarna una visión de renovación espiritual y restauración. En el corazón de los esfuerzos del Instituto del Templo, yace la preparación meticulosa para la reconstrucción del templo. Esta empresa integral abarca una variedad de actividades, incluida la capacitación de sacerdotes, la recreación de bastos sagrados y la promoción de la conciencia sobre el profundo significado espiritual del templo. A través de estos esfuerzos, el Instituto busca revivir tradiciones y rituales antiguos, insuflando nueva vida en el rico tapiz del patrimonio judío. A medida que progresan los preparativos para la reconstrucción del templo, abundan los rumores sobre la elegibilidad de una novilla roja para la ceremonia de purificación. A pesar de estas especulaciones, el Instituto permanece firme en su compromiso, avanzando con determinación inquebrantable. Con la posibilidad de que la ceremonia coincida con festivales religiosos importantes como la Pascua y Shavuot en 2024, la anticipación alcanza su punto máximo, subrayando la gravedad de estos próximos eventos. A medida que descubrimos los misterios detrás de la profecía de la novilla roja y sus implicaciones, una cosa queda clara. La intersección entre la antigua profecía, las creencias religiosas y la geopolítica moderna, crea una narrativa convincente que continúa cautivando mentes en todo el mundo. Ya sea que estos eventos signifiquen el amanecer de una nueva era o simplemente reflejen las complejidades de la fe humana y la historia, una cosa es segura. La historia de las novillas rojas está lejos de terminar y su desarrollo promete ser tanto intrigante como provocativo. Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación, nos encantaría saber de ti. Gracias por sintonizar este vídeo. Pero antes de despedirnos, tengo algo verdaderamente increíble que compartir contigo. No creerás lo que te espera en este próximo vídeo. Haz clic en la pantalla para verlo ahora. Nos vemos allí para otra aventura increíble.